¡Cámara! Nosotros somos de Salas Soushism y vamos a tocarles... ¿Cómo se llama? ¡Vamos a tocarles! ¡Vamos a tocarles! ¡En la conciencia! ¡Ay sí, cámaras! ¡La danza de las lechugas! ¡No! ¡No! ¡Arrona! Se llama la danza de las lechugas. Gracias a Europa, a Polonia y... ¡En las lechugas de Galway! Este... ¡Apau un proyecto! ¡La danza de las lechugas! ¡Esto es uno de los 20 Конd discursos! ¡Esto es uno de los 20 Ke popes de Galway! ¡Apau un proyecto! ¡Oh, Şimdi! ¡Necesita la acción! ¡Me he he helike! ¡Se le joie y es! ¡Apau disframe! ¡De esto! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.